¿Qué podemos hacer para que la alegría innata de los niños se mantenga durante más tiempo? ¿Por qué a medida que vamos madurando vamos perdiendo parte de esa alegría innata? Estas son las claves de Ale Rovira, escritor de bestsellers y coautor del libro Alegría para no perder la alegría con la que vinimos de serie. Nosotros entendemos que la alegría no es solo una emoción. Por supuesto, cuando hablamos de alegría hablamos de una emoción. También podemos hablar de un sentimiento, incluso de un estado de ánimo. Puede ser que la alegría nos dure mucho tiempo a partir de una experiencia vivida. Pero también defendemos en el libro que la alegría es nuestra esencia, es nuestro estado natural. Que de alguna manera nacemos en la alegría, pero que esa alegría se va tapando por las experiencias difíciles, dolorosas y traumáticas que la propia existencia inevitablemente va a hacer surgir. No podemos evitar esos momentos de dolor. Pero para que nuestros hijos puedan vivir en esa alegría y la puedan contagiar incluso cuando sean adultos, lo importante es, en primer lugar, fomentar espacios para esa alegría, como hemos dicho en otro de los espacios, en otro de los vídeos. En segundo lugar, también dejar espacio a la palabra, a la reflexión, a la conversación. Las personas sabias que personalmente he conocido en mi vida tenían alegría, eran alegres, no habían perdido la alegría. ¿Y por qué había esa alegría en ellos? Pues entiendo por qué había reflexión. La sabiduría no es el resultado de la inteligencia. Hay gente muy inteligente a la cual no le pedirías un consejo, porque a lo mejor le falta la empatía, le falta la sabiduría. En cambio, hay personas que a lo mejor no han tenido educación, no han podido ir a una escuela, no han sido formadas, pero son profundamente sabias. Me refiero al campesino, a la campesina, a la persona que no tuvo la oportunidad de formarse, pero que es muy bien educada, porque educación y formación son dos cosas distintas. Hay personas muy bien educadas y muy mal formadas, y hay personas muy bien formadas y muy mal educadas. Y afortunadamente hay personas bien educadas y bien formadas. Pero la alegría tiene que ver con la reflexión. Por lo tanto, ante el sufrimiento, ante la crisis, ante incluso la tragedia, nuestros hijos deben saber que estamos ahí. A mí me gusta decir que a los niños hay que criarlos a besos, en esa combinación de rigor, de exigencia, de sentido de realidad, hay que hacer los deberes, la disciplina, el trabajo, pero también el reconocimiento, también la ternura. Esa combinación tan poderosa de nutrición emocional y de pensamiento crítico para la calidad profesional y humana. En la medida que hay una reflexión que acompaña ese proceso, nuestros hijos elaborarán caminos y sentidos para tirar adelante en la adversidad. Y a pesar del dolor, prevalecerá la alegría, sin duda.